Yo soy el procesador gamer más poderoso. No, yo soy el más poderoso. Adictos digitales, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos aquí a los dos titanes de AMD con tecnología 3D Bcache. De este lado tenemos el campeón que ya muchos de ustedes conocen. Este es el 5800X 3D, es un Ryzen 7. Y bueno, pues ha sido el campeón del gaming sin tener que ser el procesador más caro de todo el line-up ya por un buen rato. Y que tenemos acá el contrincante nuevo a destronar a este pequeñín. Así que bueno, pues abramos la pista con este Ryzen 7 7800X 3D. Como ustedes saben, a principio de año se anunció todo el line-up de los productos de Ryzen 7000 con 3D Bcache. En este caso tenemos al que es el sustituto directo, ahí estoy del otro lado con la caja, del 5800X 3D. Por lo tanto va a competir un poquito con precios similares, además de que también va a tener una tecnología muy, muy parecida en cuestión de diseño de SSX y todo lo que nos vamos a encontrar dentro del mismo chip. También vamos a encontrarnos con que este va a ser el más barato de toda la línea de 3D Bcache para Ryzen 7000. Mientras que este pues fue el único producto que tenía esta característica en Ryzen 5000. De las diferencias notables, sabemos que Ryzen 5000 es PCI Express 4.0 y bueno, pues el socket anterior que era todavía PGA, o sea, teníamos los pines en el procesador. Así como en Ryzen 7000 varias cosas cambiaron. Este procesador ya viene para lo que es DDR5 y también PCI Express 5.0, de hecho este es DDR4. Y bueno, pues también vamos a tener acceso a nuevas tecnologías de AMD para toda la nueva plataforma de Ryzen 7000. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos de una vez a la comparación de especificaciones técnicas de estos dos procesadores para ver cómo han cambiado la tecnología en una generación con toda la plataforma nueva? Perfecto, pues para comparar estos procesadores comenzamos con los Ryzen 7 y tenemos al 5800X 3D, que es una pieza de código nombre Vermeer, con un TDP máximo de 105 watts, tecnología de 7 nanómetros. Y bueno, pues esto contrasta contra del Ryzen 7 de serie 7000, que es un Rafael con un TDP máximo de 120 watts, según lo que nos marca aquí. Aquí la tecnología es de 5 nanómetros y bueno, pues nos vamos a encontrar que ambos son procesadores de 8 núcleos. Y de una vez incluimos también los specs del Ryzen 9 7950X 3D, que también viene en 5 nanómetros, también es Rafael y tiene un TDP máximo de 120 watts también. Digo, obviamente se comportan diferente, el 7950X 3D consume un poco más de energía porque tiene más núcleos, pero bueno, vamos a platicar de eso. La comparativa se centra básicamente entre los dos Ryzen 7. Y ya que trajimos al Ryzen 9 7950X 3D a la comparativa, hablemos de precios. 699 para el tope de gama de Ryzen 7000 con 3D Bcash. Pero si nos vamos al 7800X 3D, que es la estrella de esta comparativa, vemos un precio sugerido de venta al mercado en 449 dólares americanos, que es el mismo MSRP que teníamos con el 5800X 3D. Por lo tanto, ahí se van a estar peleando al tú por tú en cuestión de precios. Ok, la plataforma es un poco más costosa en Ryzen 7000, sin embargo, esto está cambiando con el tiempo y las posibilidades de expansión que tenemos con la nueva plataforma, la verdad, se están dejando ver cada vez más. Así que tengan bien en cuenta que probablemente tengamos ganancias en este procesador, el 7800X 3D, conforme vayan saliendo nuevas frecuencias de memoria RAM DDR5, ya que DDR4 prácticamente ya llegó al límite. Ya que conocemos esos datos, quiero platicar un poquito con ustedes acerca del 3D Bcash. Esta es una memoria que tiene una tecnología interesante. Cuando nosotros vemos el acomodo de los chips, son acomodos planares. Cuando hablamos de 3D Bcash, estamos hablando de que son, pues, escalonamientos. Tenemos prácticamente una capa con todos los componentes y vamos a tener una siguiente capa con el 3D Bcash. ¿Para qué queremos la memoria caché tan cerca del procesador? Bueno, pues, es memoria que puede agarrar en cualquier momento para usarla en cualquier momento. Entonces, entre más cerca esté, es más rápido. ¿Qué flujos de trabajo se benefician con esto? Los juegos. Entonces, para todos los que son gamers y que realmente no necesitan un procesador tope de gama como un 7950X, pues, precisamente, un 7800X 3D tiene muchísimo sentido. Y esto lo dejó más que claro en la generación anterior. Por lo tanto, muchos que están dudando todavía si subirse o no a Ryzen 7000, este producto probablemente sea el producto vende plataformas. Sobre todo porque va a ofrecer un precio bastante más contenido que los topes de gama de esta generación, incluso con 3D Bcash. Y porque es un... un poquito más limitado que sus hermanos mayores. Definitivamente, para gaming no requieres tanto. Y la ventaja es que el costo también va a ser más contenido como este otro también. Ya nos lo mostró en el pasado dando un producto ganador para todos aquellos que quieran el mejor rendimiento por un precio no tan elevado, que es lo que he estado diciendo varias veces porque en realidad es excelente. Y ahora, ¿qué pasó? En realidad, nos vamos a encontrar con diferencias no solo en arquitectura, no solo en filosofía, no solo en diferentes cosas con estos dos procesadores, sino también en rendimiento que es lo que esperamos con el salto generacional. Pero para eso, creo que es momento de que vayamos a las pruebas de rendimiento donde vamos a comparar estos dos pequeños titanes, así como también podríamos echar ahí en la mezcla algo más que también tenga 3D Bcash. No sé, vamos a ver. Iniciamos con las características de nuestros bancos de pruebas. Para AM4 con el 5800X 3D, tenemos memoria RAM DDR4 a 3600 megatransfers, así como también la RX 7900 XTX. Esta tarjeta gráfica se va a utilizar también en nuestro banco de pruebas para Ryzen 7000. Acá, la diferencia es la memoria RAM a 6000 megatransfers con perfil Expo, totalmente para AMD. Y bueno, pues les digo, la misma tarjeta de video. Empezamos con 3DMark Time Spy, esta prueba de 3DMark que la verdad ya la hemos utilizado bastante y recuerden que esto es en 1440p. Tenemos aquí diferentes scores, general, gráfico y de CPU. En este caso, vamos a checar los de CPU. Para nuestro 7800X 3D, tenemos 13977 puntos contra el 5800X 3D que nos está dando 11499. Como 1500 puntos de diferencia entre uno y otro, bastante diferencia y ahí estamos viendo que realmente el CPU se está despegando. En cuestión del 7950X 3D, esperábamos que diera mucho más arriba, 16299 puntos porque evidentemente tiene más núcleos, así como también puedes tirar un poquito más las piernas en cuestión de boost. En cuestión de score gráfico, vemos algo muy interesante, el que sacó el score más abajo es el 7950X 3D, mientras que tanto el 5800X como el 7800X andan más arriba en esta prueba. Interesantes resultados, ahí estamos viendo también que a veces es mejor tener menos núcleos para que esto se mueva mejor. Vámonos con 3DMark Time Spy Extreme y bueno, pues aquí obviamente mayor puntaje es mejor y estamos viendo las diferencias entre estos CPUs también. Empezamos con el puntaje de CPU de esta prueba donde claramente el 7800X 3D es mejor que el 5800X 3D, sin embargo, pues a mayor número de núcleos e hilos el 7950X 3D deja estos dos en la calle. Estamos viendo que son diferentes categorías totalmente y que pues sí, la diferencia de precios aquí también nos hace una distinción clara, pero por ejemplo cuando vemos el score gráfico que es de las tarjetas, lo que nos está entregando la tarjeta gráfica, están muy parecidos todos la verdad, realmente aquí el que nos da mayor puntaje es el 7800X 3D y en el score general pues vemos la misma tendencia básicamente. Corrimos también 3DMark Port Royale que este es un test gráfico prácticamente Ray Tracing para nuestras tarjetas gráficas, pero a ver con cuál procesador nos dio mejor puntaje con el 7800X 3D 16727 puntos, 16477 con el 5800X 3D y 16582 con el 7950X 3D estamos muy parejos aquí, la verdad los tres procesadores se nota que son de la misma familia y el 7800X 3D pues es el que saca la casta adelante. Vámonos ahora a 3DMark Speedway que esta es una prueba de DirectX 12 Ultimate y aquí estamos viendo que el que salió a la cabeza fue el 5800X 3D con 6,316 puntos, pero los otros dos procesadores están pues a menos de 100 puntos de diferencia, están ahí pegaditos, entonces la verdad se sigue notando que son de la misma familia, bueno, del mismo tipo de diseño. Vámonos ahora a 3DMark Night Raid, estos son los FPS pico, obviamente mayor puntaje, es mejor, esta es una prueba no muy demandante, se pide que empuje bastante bien el CPU y aquí estamos viendo que el que sale victorioso es el 7800X 3D con 1599 puntos versus los otros dos procesadores que se quedan un poquito atrás con una diferencia de 300 y cacho puntos, o sea, ahí ya se empieza a despegar bien el 7800X 3D. Vámonos ahora a 3DMark CPU Profile, este es obviamente una prueba de CPU y nos va a dar resultados en diferentes modos, por ejemplo, en un solo núcleo que esto es importante de mencionar, tenemos que el que gana es el 7950X, sin embargo, la verdadera guerra está entre el 5000 y el 7800X 3D con una diferencia de casi 100 puntos entre uno a otro en single core, ahí la verdad pues se disputan bastante y hablando de que tenemos un precio similar entre los dos o prácticamente idéntico en el MSRP, ahí estamos viendo que ya vale un poco más tener un 7800X. Cuando vamos escalando en lo que son los hilos, que en este caso sería hasta 16 hilos que es el máximo que pueden tener todos estos procesadores, obviamente el 7950X 3D que de hecho tiene hasta 32 hilos, se los anda dejando de calle, pero bueno, fuera de eso son bastante consistentes en la diferencia que nos encontramos entre el 5800X 3D y el 7800X 3D. Ahí está, generalmente tenemos un brinco como de 300 puntos o más, dependiendo de cuál sea el número de hilos que estemos ejecutando, entonces definitivamente si hay un cambio que puedes notar si es 3D a un 7800X 3D. Ahora, vámonos a Cinebench R23 con la memoria expo a 6000 y también nuestras memorias a 3600 MHz, bueno, Megatransfers de DDR4 en el Ryzen 5000 y estos son los resultados que tenemos para el 5800X 3D 1472 de single core, tenemos y 1807 de single core del 7800X 3D y el 7950X 3D salió victorizo con 2032 puntos. Sin embargo, aquí si hay un salto importante de 400 puntos en Cinebench de 5800X 3D a 7800X 3D. Bien, y eso que es el mismo costo sugerido de venta al mercado. Multicore en Cinebench R23, ahí estamos viendo que el que se los pasa completamente por el arco del triunfo es el 7950X 3D que sabemos que es un procesador con muchísimos núcleos, pero vemos nuevamente la ventaja del 7800X 3D con respecto al 5800X 3D. Ahí está, por el mismo precio ya estamos teniendo una diferencia de 4000 puntos en multicore. Por lo tanto, cualquier labor profesional que hagas con ese procesador se va a beneficiar de que tengas el más nuevo. Aida 64, el test de estrés nos está arrojando las siguientes temperaturas y esto yo creo que es el punto más importante. Estamos probando estos procesadores con refrigeraciones líquidas muy similares y nos está dando los siguientes resultados. Estamos utilizando un enfriamiento líquido de 360 milímetros y bueno, pues tenemos en el 5800X 3D uno de 280 milímetros. ¿Qué tenemos aquí de diferencia de enfriamiento? Para el 7950X 3D tenemos hasta 68 grados de CPU, el hotspot en 69, el 5800X 3D llegó hasta 90 en ambas cosas en esta prueba y el 7800X 3D se mantuvo a 61 grados en CPU, 62 de hotspot, quiere decir incluso más frío que el 7950X 3D. Todos estos tenemos el perfil de enfriamiento stock, no estamos moviendo nada de que estén al 100% los ventiladores ni nada, sino estos son resultados que ustedes pueden esperar con sus procesadores. Entonces, técnicamente ya sabíamos del 5800X 3D que es un poco más caliente que el 5800X normal y el 7800X 3D viene con muy buenos números, la verdad es que es de los procesadores más frescos que hemos visto de esta generación. Perfecto, ya que tenemos las pruebas sintéticas y ya vieron los resultados, están viendo más o menos para dónde se va la balanza y evidentemente hay como que una diferencia en cuestión de tecnologías. Pero bueno, ahora vámonos a lo que es el desempeño en estos dos procesadores, bueno, en estos procesadores que estamos probando para aplicaciones profesionales. Para nuestro software profesional arrancamos con Blender 3.4, obviamente mayor puntaje es mejor y estamos viendo samples por minuto en las pruebas de Classroom. Tenemos al 7800X 3D dejando atrás al 5800X 3D, obviamente también por número de núcleos el 7950X 3D salió arriba de los otros dos, pero es un buen salto de una generación a otra. 7800X 3D en Junk Shop también le está sacando buenos números, 85 contra 65 de la prueba del Junk Shop contra del 5800X 3D y si nos vamos a la prueba de Monster también estamos viendo ahí una diferencia de 30 samples por minuto, 34, con respecto al 7800X 3D versus el 5800X 3D perfecto. Nuevamente vámonos ahora a otras pruebas estamos con Puget Bench en DaVinci Resolve mayor puntaje es mejor obviamente tenemos aquí al 7800X 3D dejando atrás al 5800X 3D estamos viendo que realmente se desempeña mejor el IPC de este procesador es más alto entonces vamos a tener mejor desempeño en general un buen salto generacional si ustedes me lo preguntan vámonos ahora a V-Ray el resultado de CPU estamos aquí viendo los v-samples y obviamente también está esa diferencia que ya vimos como tendencia en los demás resultados 5800X 3D 10,784 puntos contra 14,276 del 7800X 3D y bueno pues el otro procesador el Ryzen 9 definitivamente está en una clase diferente para trabajo pero bueno si tú estás en este punto porque juegas más de lo que haces trabajo profesional seguramente el 7800X 3D ya se está viendo atractivo vámonos ahora a Puget Bench con Photoshop 2023 y aquí obviamente el mayor puntaje es mejor 5800X 3D se queda hasta atrás con 988 puntos el 7950X 3D 1661 contra el 7800X 3D con 1576 puntos dándonos un sweet spot de costo beneficio vámonos ahora a Puget Bench Premiere Pro 2023 obviamente mayor puntaje es mejor y aquí como ya sabemos el 7950X sale a la delantera por el número de núcleos pero también estamos viendo ya una clara diferencia entre 5800X 3D y 7800X 3D quizás para Premiere están algo cerca sin embargo ya hay una diferencia que se puede sentir a la hora de exportar o renderizar video Specview Perf 2020 vamos a ver los puntajes que nos están entregando aquí en 3D Studio Max tenemos el 7950X 3D no sobresaliendo de los demás lo cual es interesante y mientras que el 5800X 3D en la mayoría de estas pruebas se quedó atrás de los otros dos 7800X 3D en 3D Studio Max 290 FPS contra 269 del 5800X 3D cuando nos vamos a Katia es lo mismo 190 para el 5800X 3D contra 200 FPS del 7800X 3D recuerden que estas pruebas son más que nada para previsualización entonces van a funcionar más o menos como en videojuegos hablando del desempeño por lo tanto para todas estas pruebas el 7800X 3D salió ganador y ahora pues vamos a lo que es lo más importante con estos procesadores vámonos directamente a hacer las pruebas en videojuegos para ver realmente cómo estiran las piernas con las tarjetas de video más potentes de AMD para videojuegos arrancamos con Cyberpunk 2077 con los settings en alto FSR en performance y bueno pues seguimos con la misma tendencia prácticamente el 7800X 3D sale más arriba que el 5800X 3D a veces por mucho a veces por no tanto y bueno pues definitivamente el 7950X nos está dando un mejor resultado pero si tomamos en cuenta de que el 7000 y el 5800X cuestan lo mismo en precio sugerido ahí ya estamos viendo que obtienes más por tu dinero con el serie 7000 vámonos ahora a Shadow of the Tomb Raider settings en alto y bueno pues mayor puntaje es mejor aquí estamos viendo también que nuevamente el 7800X 3D está dando los mejores resultados de la tabla incluso por sobre del 7950X 3D todas estas pruebas siguen con nuestra tarjeta gráfica la RX 7900XTX y bueno pues esto es lo que podemos esperar en esta resolución que es 1080p o 1440p para el 330fps en 1080p contra 278 en 1440p para el 7800X 3D ya los otros se quedaron atrás de este número y bueno pues vámonos ahora con Horizon Zero Dawn que estamos utilizando los settings originales y bueno pues obviamente mayor puntaje es mejor en 1440p estamos viendo que el 7800X nos está dando también el mejor puntaje si utilizamos FCR o sin FCR para FCR 299fps 260 para el renderizado directo esto es en 1440p si nos vamos a 1080p estamos perdiendo prácticamente desempeño porque ahí se normaliza y tenemos el 7800X 3D entregando 294fps no importando si es con FCR o no mientras que el 5800X 3D si se mantiene acá nos entrega un poquito más de números que con en 1440p pero igualmente 252 251fps y el 7950X 3D en 1080p igual nos está generando ahí una especie de cuello de botella y dando menores números que el 7800X 3D nada mal ahí estamos viendo que realmente costo-beneficio el 7800X 3D en versus sus hermanos mayores pues para gaming si nos da una buena una buena razón para cambiar o para estar ahí Spider-Man Miles Morales en los settings muy altos con Ray Tracing en alto FCR en Performance obviamente mayor puntaje es mejor y tenemos aquí en 1440p el 7950X 3D dándonos un resultado de 139 normal con FCR 152 el 5800X 3D nos está dando un resultado paupérrimo en esta prueba pero dado lo que hemos visto en otras pruebas y en otros videos esto es lo que nos está dando con esta plataforma por alguna razón este título de Spider-Man no corre bien en este en este procesador sin embargo para los procesadores nuevos anda de volada y aquí estamos viendo que el 7800X 3D en 1440p le gana también al 7950X y bueno en 1080p tenemos igualmente esta tendencia donde el 7950 y el 7800X 3D andan muy parejos mientras que el 5800X 3D se quedó totalmente ahí con este cuello de botella o falta de optimización para la plataforma con únicamente 100 FPS no importando si son FCR o sin FCR vámonos ahora a Fortnite donde estamos teniendo un poquito de problemas con la estabilidad de la temporada que se hicieron ciertas pruebas sobre todo con el 7950X 3D pero tomemos en cuenta los números de nuestros otros dos procesadores Ryzen 7 entonces para 1440p estamos viendo que el rendimiento del 7800X 3D es bastante bueno con 395 FPS aquí con el escalado encendido y bueno si vamos al pues renderizado directo 254 un incremento que se nota con respecto al 5800X 3D pero que se queda un poco atrás de los números que estamos viendo del 7950X la misma historia la estamos viendo en 1080p que bueno ahí como que los tres procesadores están un poco más cerca unos de otros ahora vámonos a CSGO con los settings abajo tratando de empujar los más FPS que se pueda y aquí estamos viendo diferentes resoluciones 4K 1440p y 1080p para el 7950X 3D estamos viendo que los números están muy parecidos a lo que estamos viendo con el 7800X 3D solamente un poco más altos y CSGO es un juego que se considera CPU bound que quiere decir que utiliza bastante de tu CPU y en esta prueba el 5800X 3D se queda hasta atrás en números es el que nos está ofreciendo menos rendimiento de estos tres procesadores sin embargo nuevamente el argumento del precio tenemos aquí que el 7800X 3D es el mejor vámonos con Resident Evil 4 Remake con el preset máximo FCR en performance y la misma historia se cuenta donde el 7800X 3D con la 7900X TX lleva la delantera tanto con FCR encendido 201 FPS como apagado 193 FPS mientras que los otros dos procesadores se quedan muy cerca uno de otro y bueno pues ahí estamos viendo también en estos números los dijimos ahorita en 1080p para 1440p estamos viendo que el 7800X también nos está dando 163 para renderizado normal 181 FCR dejando nuevamente atrás al otro CPU y por último tenemos aquí The Last of Us Part 1 que es uno de estos juegos que al día de hoy cuando se hicieron estas pruebas que estamos cerca de lanzamiento de este título tiene unos problemas horrendos de optimización entonces los números que vamos a ver están bajos y definitivamente el juego tiene todavía mucho trabajo por hacer en cuestión de que arreglen con parches sobre todo por lo que tardas en los shaders al principio es una tortura y bueno pues es un juego que si se te acaba la RAM entonces prácticamente estuvimos tratando de correrlo con 32 GB de RAM en ambos setups y bueno que más tenemos por acá 5800 X3D con la 7900 XTX en 1440p nos dieron resultados de 92 y 98 FPS dependiendo si estábamos renderizando directo o con FCR después que más tenemos 7800 X3D 104 FPS directos con 125 de FCR y si nos vamos a 1080p pues aquí ya no escalan mucho 5800 X3D nos dio 98 de renderizado directo 97 con FCR se perdió un poco de desempeño mientras que en el 7800 X3D tenemos 121 FPS directos con 127 de FCR como lo ven aquí pues realmente se nota la escalada de una generación a otra y que FCR trabaja mejor con las nuevas tecnologías y listo con estos números ya podemos ver al final de que en realidad este 7600 X si está rindiendo muy bien en juegos que si hay un salto generacional en cuestión de desempeño sobre todo si comparamos en aplicaciones profesionales y demás con la generación anterior y todo esto pues sabemos que también se va a ir acentuando más con cosas que vengan con la nueva plataforma por ejemplo actualmente ya están saliendo los kits de memoria RAM de mucha mayor capacidad ya vienen los kits de 48 GB ya vienen los kits de 8000 o más megatransfers cosas que pueden hacer que se beneficie la plataforma más moderna quedándonos un poquito más rezagados en cuestión de desempeño con Ryzen 5000 entonces es realmente alguien destinado a pasar la batuta del anterior campeón yo creo que sí este 7800 X3D es realmente un contendiente importante en el aspecto gamer y que bueno pues ya vieron ustedes los resultados y que técnicamente tiene todo para ganar en esta generación obviamente podrán venir procesadores más potentes pero obviamente más costosos y la propuesta de valor que tiene esto sobre todo a futuro creo que es bastante sólida como ya lo había demostrado también el 5800 X3D que bueno pues este nuevo producto el 7800 X3D está reemplazado por último después de esta primera revisión y demás que vamos a hacer con este procesador cuéntame estabas ya esperando a subirte a Ryzen 7000 con este producto sigue sin ser la plataforma que te ha conquistado o simplemente tú ya compraste Ryzen 7000 desde el principio y estás viendo que los nuevos juguetes también están padres pero que te gustaría esperar a lo mejor otra generación no lo sé cuéntame todo eso cuál es tu estrategia de upgrade y si estás pensando en cambiar de uno de estos a estos que bueno ya viste también la diferencia de desempeño y que pues quizás valga la pena esperarte un poquito o a lo mejor ya saltar de una vez si vas por un equipo sumamente nuevo no lo sé cuéntame todo eso en la caja de comentarios así como también te voy a pedir que me regales un like si te gustó este video un dislike si te desayas a los pobrecitos gatitos a veces que no tienen la culpa de nada y que te suscribas al canal si todavía no lo haces recuerda que tenemos redes sociales donde puedes seguir a todo Drogue Digital y a mí me encuentras como arroba Corsa Ed en Instagram ya sin nada más que decirte me despido soy Ed Corsa para Drogue Digital y estamos en el viaje Drogue Digital Drogue Digital Drogue Digital Drogue Digital